Y muy buenas mi gente y bienvenidos a un nuevo episodio de Saliendo a la Rutina Aquí con las aventuras de Subnautica Pilu Siru Muchachos, tenemos al fin el traje Prown No es mentira, no es un bait No es mentira, hará nada Tenemos el traje Prown Después de 3 episodios, directos y video, al fin logré conseguirlo Y logramos conseguir un laboratorio, una zona Pensaba que era la zona Omega, pero no era Omega, tiene otro nombre Pero no voy a adelantar demasiado el episodio Y continuemos con la aventura Y para ver, vamos a continuar chicos Ok, tú no estabas adelante ahorita Tú no estabas adelante Yo al final no sé si estas cosas serán agresivas o no serán agresivas Ya lo sabremos, ya lo sabremos Un montón de cajas que al parecer no tienen nada Y cada vez me consigo más cosas Algunas de estas tendrán algo Es algo importante saber si tienen algo Aunque no me marca nada No me marca nada, nada No sé si al final tengo que irme para allá abajo O para allá Hay un montón de luces Y todas me indican Baja Ok Tenemos una entrada A ver Me quiero ver si consigo algo O algún objeto O algún depósito Ok, veo algo ahí Me llama la atención Me llama mucho la atención Demasiado la atención ¿Tú qué eres? Fragmento de constructor Ah, ya Ese constructor Yo ya lo tengo O sea, no debería haber problemas Me encanta que lo bueno es que las luces Se mantienen Me tienen todo iluminado Ojalá me las pudiera llevar así directamente Bueno, tenemos el C-Truck que tiene luz Pues, pero no hay problema No hay problema con eso El detalle será O sea, el C-Truck ¿Podrá entrar por aquí? Ok, está en la estación Omega Creo que significa A ver, ya va Aquí hay un letrero Excavación Copa Ok, ok Yo sé que eso era Eso significa Omega Pero esto no pasa por aquí ¿O sí? No, no pasa Significa que tenemos que salir Tenemos que salir Tenemos que salir No me agrada tanto Estamos en lo profundo Ok, tenemos oxígeno Rubí, 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 rubí ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué genial! ¿Qué es esto? Este ya yo lo escaneé Creo que lo escaneé una vez ¿Lo puedo agarrar? ¿Ves pluma rojo? Un pad, un pad, un pad, un pad Tecnología piscina lunar Ok Se viene lo bueno Se viene lo Lo bueno Me da lag de repente Pero es porque Estamos en zonas raras Este pez no lo puedo Eso que escucho ahorita Creo que es Triops Tiene varios ojos No creo que sean animales No sé Ok No sé si irme para allá abajo ¿Dónde está lo del oxígeno? Por aquí había oxígeno O irme por la puerta Siguiendo factores ¿Se puede abrir esta puerta? ¿Hay opción de abrir? Si hubiese opción de abrir Agarrar oxígeno Me estoy arriesgando demasiado Con hacer esto Recargamos algo de oxígeno Aquí en el zed truck Vamos Y nos lanzamos durísimo para abajo A ver si se puede abrir alguna de las puertas Se puede desabrir algo Tengo algo para beber Pero me quita agua Me da comida Me quita agua Tengo un montón de huevos de criaturas No sé para qué son Dado caso a los botos Parecen unos pingüinos Parecen huevos de pingüinos O sea por la forma Me llama la atención Ok se recargó lo del oxígeno Cada vez que salimos de una zona Parece que se vuelve a recargar Estos paneles están dañados Al parecer ¿Esto qué es? Se requiere equipo especial Para recolectar este recurso Es muy grande Es muy grande No es un fragmento Así que esto debe tener Algo bueno Ok Están los cangrejitos estos Que me llaman la atención Pero por montón No sé qué Qué tan agresivo Ahí rubí Pero no me quiero llenar Tampoco de materiales Si pudiera meter Mi nave para acá Esto es como una mina Ok ¿Qué es eso? Fragmento de planta térmica ¿Qué? Planta térmica Bien 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 Más oxígeno Vamos Vamos Que por aquí No hay mucha reserva de oxígeno Que digamos Diamante Véngase ¿Qué eres tú? Planta térmica Ok El otro fragmento Me la paso Buscando fragmentos Tío Al final Aguja hidrotérmica No sabía que podía escanear eso Otro Otro Vamos Planta térmica Me imagino lo vamos a tener Completo ahora Inventario lleno Sí Lo tenemos completo Porque ve que me salió Inventario lleno No sé ¿Dónde hay oxígeno? Oxígeno Oxígeno Me voy a venir quedando sin oxígeno Ok El traje brown El traje brown Aquí Lo vamos a tener al fin Lo vamos a tener al fin Escanea rápido Chico 75% O sea que ahora es que nos falta No lo vamos a tener aún Tío como no haya oxígeno Te puedes escanear Macha Machaca rocas Ok No son agresivos Y lo que hacen es que sacan Sacan material O sea está bien la cosa Estoy lleno Así que vamos a botar todo el titanio No tío Sí, sí, sí Son agresivos Ya, ya, ya Déjame quieto Creo que fue Cortar para acceder Ok Necesitamos a la cortadora Ve la cara Con la que me ve No, déjame quieto Déjame quieto Vamos a ver Sí, sí, sí Que recarguemos oxígeno Nos están diciendo Me ve con una cara Como que me quiere comer vivo Coge Una celda Bien Ya va Me atoré Estos son huevos O qué es esto Oro Materiales Grande Bien Bien Ok, un pad Un pad de comunicaciones Tío, nos vamos a quedar sin oxígeno Nos vamos a quedar sin oxígeno Por ahí hay otra reserva Esto está complicado Esto está complicado porque Tengo que estar desplazándome de un lado a otro Para lo del oxígeno Vamos ¿Qué es esto? Ah, las larvas estas que son rarísimas No sé para qué funcionan Pero para algo funcionan ¿Por qué estoy devolviéndome? Porque necesito una buena cantidad de oxígeno Chicos Una buena cantidad No sé cómo hacer para Vámonos 30 segundos de oxígeno Reme Sí, 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 sí Vamos 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 Rápido Recargamos bien de oxígeno Y nos vamos más directo Porque perdemos mucho tiempo ahí De lado a lado Venga Si pudiera tirar algunas cosas ¿Qué me puedo comer? ¿Hay algo para beber? No Detalle importante Detalle muy importante Lo que sí me puedes curar Porque me metieron un buen golpe Vamos Rápido Nos vamos por aquí Cogemos un poquito más de oxígeno Bajamos Para estar a tope de oxígeno A tope, a tope, a tope Tengo que estar pendiente de las luces Vale, perfecto No hay nada No vamos para abajo Rápido Ok, a mí me gustaría saber Si yo puedo construir Este tipo de cosas ¿Se imaginan? Hacer una estructura así de grande Una mina Esos peces Esas cositas verdes Me llaman la atención demasiado Pero es porque Iluminan Por aquí Había algo De carga Pero no me dice nada Vamos a seguir buscando oxígeno ¿Se imaginan que nos ahoguemos? En teoría no pasa nada O sea, solamente voy a aparecer En el side truck No debería de pasar nada Bien Bien, bien, bien Para poder curarnos ¿Ustedes por qué están agresivos conmigo? Yo no le estoy haciendo Nada Aunque no sé si es que Cuando te aproximas demasiado Es que se ponen agresivos Porque Oh Con esto A ver chaval Ahora sí Frascamento pram Tengo el traje pram Tengo el traje pram Nos tardamos Dos episodios Pero tengo el traje pram Cobre Esto es una batería Ah, es que se puede pegar Batería directamente No, no puedo analizar esto No puedo analizar esto Este sí Este fue el que analicé Nada más Más profundo Más profundo Tío, como no vaya oxígeno por aquí O reservas de oxígeno No No sé si irme para allá O para acá Está complicada la cosa Porque si no me decido rápido Me muero Ok Un bracito Ok Lleva oxígeno ¿Qué es eso? Artefacto de los arquitectos Esto está bien raro Ok Está bien, bien, bien raro Pero no hay nada por aquí Que pueda utilizar Solamente hay peces Unas redes Que sostienen estas rocas Que me tranca todo Ok Huevo de criatura Inventario lleno Esto es enorme Y no tengo una baliza Vámonos Es por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Vámonos No tenemos Una reserva de oxígeno Por aquí Que se haya llenado No O sea, que rápido Por acá En teoría Cubo de iones gigantes Está cerca Un pad De información Linterna cabeza Eso sí me interesa Oye, mira Rimo y todo Linterna cabeza Eso sí me interesa Se ton poeta Oh, reservas enormes De diamantes Se requiere De material O sea, necesito Ah, seguramente El traje Pram Tendrá alguna cosa Que me permita Yo Digo ¿No? Digo yo No había una reserva De oxígeno ¿Verdad? No había una reserva De oxígeno ¿Verdad? Me voy a morir Estoy perdido Estoy perdido No tengo casi oxígeno Un pad Me voy a morir Chaval Nos vamos a morir Agarré el oxígeno Que quedaba Me voy a ahogar Tío Me voy a ahogar 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 Si no llegamos A una reserva Rápido Reponer oxígeno Eso me va a dar Un poquito más de tiempo Por eso siempre Lo cargo encima Rápido 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 Por aquí debería haber Una reserva de oxígeno Vamos chaval Tú puedes Sí Sí puedes Vamos Vamos Uf Uf Y creo que había Otra por acá No me acuerdo Haber visto esto 30 segundos de oxígeno Rápido Sí, sí, sí Sí que Framento de planta térmica Vamos Vamos Que sí se puede Lo malo es que estamos Entre oxígeno y oxígeno Si tengamos más reserva Duraríamos más En movimiento Y hay un montón de peces Un montón de cosas Que no Que no he podido escanear Ya tengo Oh ya voy a tener para lo de Cubo de iones gigante Es que queda cerca Sí, nos estamos quedando Sin oxígeno Ya lo sé Ya lo sé No me tienes que recordar A cada momento Sí llegamos No Sin energía Tío Oxígeno Buen momento Para quedarnos Sin energía Chaval Nos vamos a morir Nos vamos a ahogar Capitán Hicimos Lo que pudimos Llegando al centro Estábamos Tan cerca Pero tan lejos Al mismo tiempo Has muerto y perdido Parte de tu inventario No me digas Que perdí Que habré perdido Que tenía que ver A tan importante Como para decir Oh Necesito esto Chicos Retirada Tenemos para atrás El plan Así que Simplemente Nos tendremos Que venir para acá No tengo una baliza No tengo una baliza Pero ya sabemos Uh Litio Que aquí hay una entrada Aquí hay una entrada Aquí hay una entrada Ya sabemos Simplemente Vamos a retroceder Tenemos ya el traje plan Lo voy a construir Al fin Nos tardamos Como tres episodios Pero lo logramos Por aquí están Las criaturas Estas super feas No Ahí viene A la derecha Vámonos Yo pensaba Que no Si me ahogaba Así No perdía nada Al estar cerca Del cetru Pero creo que Si me alejo Mucho el área Si pierdo No sé No sé decirles Vámonos a casa Vámonos a casa Vamos a ver Que tal Que puede haber ¿Cómo era que se llamaba Ese sitio? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Hijo de tu madre No me vas a agarrar No, no No te atores Mal momento Para que te esté atorando En una orilla Es bueno saber Que estamos cerca Es cerca de los muelles Mano derecha De tu rajón Para adentro Qué mal chiste Disculpen No hay nada Por aquí Siempre tengo que estar Pendiente de la zona Donde exploro Aunque sea la misma ruta Por si de repente Hay algo que no haya visto Porque me ha pasado De haber pasado Esas cosas Debería de poder agarrarla Estas cosas Así como Pegajosas Seguro son materiales Y que no puedo No puedo recolectarlos Así como los materiales grandes Esos que vieron Y cuánto de oro Debe Qué es esto Me está dando lag De repente Esto no lo Vieron Vieron Que aunque Ya hemos pasado por aquí No hemos recolectado Estos materiales Ah Del cetro No es la gran cosa Uh Lo del coral Pero No es como que Ahorita sea prioridad Lo que quiero hacer Es mi Trajecito Y yo por qué me pongo El cacharro ese Si con tal no tiene energía O sea ¿Quién te entiende yo? ¿Quién te entiende? Por acá no me he metido Tuve que meterme Por esas zonas Que antes No podía Porque el traje Eh No Me estoy llevando los pesos por medio Antes el traje No me dejaba La nave A 200 metros Creo que era No A 150 metros Ya se comprimía Y se empezaba a romper Ya llegamos a 300 metros Así que No he bajado a 300 metros Me imagino que ahora Si podría ir a la zona alienígena Me estoy llevando todo por medio Disculpen Matando yo la fauna Así sería El grande huevo ese Que estaba en la cosa esa No sé si me faltaría Algún dato o algo Pero tenemos cosas nuevas Para desconstruir El traje brown Es uno El acuario Es otro Ahora que lo pienso Acuario Ya vamos a poder seguro Comenzar a hacer Lo de los animales O sea Utilizar los huevos De criaturas Eh Creo que yendo al revés Si estoy yendo al revés Ay No No le pegue Esa es la estructura Se me quedó chueco Ajá Aparca bien Aparca bien Aparca bien Aquí de ladito Ajá Esa es que pelo Cobija A ver Me imagino que para poder construir Tiene que ser el ¿Dónde está esto? Aquí Las plantas estas no me están dando Bit de algas No sé por qué Algo está fallando Que no me está dando Bit de algas A ver ¿Cuánto cuesta hacerte? O sea ¿Qué pides? Vidrio No pide nada Compartimiento de acuario Ingredientes desconocidos El acuario aún nada Ok No lleva Algo que se me olvidaba Marcarlo No No te quites Ajá Y esto se quedó sin energía Tío ¿Dónde está la casa? Porque se está en este lado Se ha quedado sin energía Y no me llevé una batería de reserva Qué raro Porque siempre llevo una batería de reserva Tengo esas semillas ahí Siempre me llevo una semilla Semilla de emergencia Por si acaso Gracias Como esta Necesito unos huevos Ah como pueden ver chicos Tenemos todo más organizado Más bonito Es que tenemos un total desastre Total desastre Tengo por ejemplo Que si materiales Cosas Esto no ¿Dónde diría esto? Tengo peces Tengo las cosas más bonitas Y va a recargar la batería Perfecto Me llevo esta Me llevo esta No sé si en este acuario Podré poner esto No Este Si Esto no Ah son huevos de criaturas Como ven Tengo un pez de estos Un pez globo ¿No? Pez giratorio Gira Qué bonitos están A ver La taquilla Aquí tengo materiales Vale Perfecto Baterías Recargas Cosas así Son las que tengo Ya voy a recargar el De estas tú Perfecto Qué más tengo que guardar Cosas que no utilice Vale Lo separé en mineral Orc O sea como orgánico Para poder acordarme No sé qué es eso No sé cómo funcionará Lo de la larva esa Pero bueno Los huevos de criaturas ¿Ve? ¿Dónde lo podría guardar? Aquí ¿no? O sea mientras tanto No sé qué son estos Tienen forma de pingüino O sea por la cabeza Pero eso ya lo vamos a averiguar Ya lo vamos a averiguar Cómo Construyendo justamente Lo que necesitamos Y tenemos esto acá Ay, ay, ay Me da la tierra Uy se está quedando Su energía Una de las cosas Que hice fue modificar Aquí muchachos Estas, estas cosas Estos se acuerdan Que dan alimento Agua No sé qué Muy bueno Y da buena cantidad De energía Así que ¿qué hago? En vez de estar Sacrificando a pingüinos Porque ya ¿Se lo come? Ah si estaba necesitando Tanto que se lo come De golpe Claro, se estaba quedando Sin energía ¿Ves por qué te atoran? Vale Lo ponemos Y ya está Lo demás no lo comemos Tenemos Directamente De la fuente Así noto que está Yendo a buscar pingüinos Y todo Y el equipo este Nos está dando Agua chicos Agua constantemente Ya entendimos Cómo funciona pues Vamos con esto aquí Sin problemas Las nueces Estas No se dañan Tenemos otro juego Criatura Vamos a ver Tenemos para Piscina lunar Ah pero esto Se construye por fuera Tenemos esta parte De aquí Que no sé Si se lo enseñé En algún otro episodio O no se lo enseñé Hice una escotilla Le puse refuerzos A la zona ¿Dónde está el refuerzo? Aquí Porque la estructura Estaba como que muy bien Que digamos Piscina lunar Ala Verga Si esto es enorme Si quitar este cacharro Y lo Me dejaría ponerlo aquí Necesito la piscina Pero Hay muchas cosas Y estorban Lo que no sé Si la piscina Necesita Oxígeno independiente Me imagino que sí O sea Como oxígeno independiente Que el cacharro este Si pudiera conectarlo aquí No Creo Creo que voy a desmontar esto Al final No me hace nada Ah bonito Y todo Pero Perfecto Perfecto Bonito y todo Pero no es funcional O sea Si no es funcional Lingótete de titanio Aceite y plomo Lingótete de titanio Aceite y plomo Lingótete de titanio Aceite y plomo Por eso puse la escotilla Esta aquí muchachos Porque era todo un desastre De verdad Lingótete de titanio Aceite y plomo A ver Tenía Lingótete de titanio No tengo Podemos hacer Sin problema Hay un montón de cosas Para fabricar Me encanta Aceite y plomo Aceite tenía uno ahí No sé cuánto De lingótete de titanio Me pedirá A ver Pedía Por dos Y dos de plomo Y uno de aceite Vale Entonces si estamos Más titanio Ahorita vamos a revisar A ver Que es eso Las nuevas cosas Que aparecen ahí Me imagino Son nuevas construcciones Plomo Y minerales No El oro Lo tenía aquí Bien Plomo Plomo Aceite 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 Minerales y orgánico Por eso es que le puse ese nombrecito Me dejará construirlo por aquí O sea terminarlo por aquí No No me da opción Pensaba que sí Pero no No, no, no Más A ver Aceite Y plomo Me imagino Tendré que Ay Me di un lagazo de repente Integridad total 69 Me imagino Tendré Que hacerle un refuerzo Me imagino Significa que voy a necesitar Me está dando lag últimamente Que es esto Por qué tanto lag Por qué se me están bajando tanto los FPS Pero tanto Bestialmente Bestialmente Me están dando unos bajones FPS Será por las nuevas construcciones Yo creo que puede ser por las nuevas construcciones Entonces Litio No Litio Litio Después tenemos que buscar litio Acuérdense Litio Diamante Está a tope esto Rubí Que lo vamos a guardar Uh Vidrio esmaltado Yo no me acuerdo Ah El vidrio esmaltado Lo teníamos del otro Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Necesitamos poner unas placas De refuerzo ¿Por qué? Porque no quiero Un desastre Tenga mejor estructura Esto se le puede Sí se puede poner Titanio Titanio Complétalo Excelente Oh Que genial Vamos a tener como una mini pecera En teoría es para que yo venga Monto mi nave aquí Y me vengo Eso era todo Para eso era Yo pensaba que era para otra cosa Eso en teoría tendría que estar en el medio En algún momento voy a reestructurar todo Me vengo Meto la nave por aquí Y me voy a las zonas que quiero Y ya está O sea Eso era todo Y yo volviéndome loco tío En serio Seguramente voy a necesitar estos alimentos Sí Mira a ver Es que estamos produciendo agua Sal No sé qué Tú Que yo Estas cosas no sé qué tal funcionarán Pero Poner esto para que vaya consumiendo energía Había puesto un segundo rector Pero no me estaba usando la energía Así que Dije mira Si no te vas a usar ¿Para qué entonces? Tenemos chip Nos pide batería de las especiales No Ya Quédate quieto Quédate quieto Teníamos una taquilla que es de recursos No Esto no es Es que es para curarme y esas cosas Ya Ya no me acuerdo Dónde lo dejé Será aquí Recursos No Recursos No Esta era No No Era esta ¿Qué nos pide? Célula de energía Bien Célula de energía Lingote de plasteacero Y chip de ordenador Vamos a llevarnos estas cosas Por si acaso Por si acaso Chip de ordenador Muestra de placa coral Y oro Oro Creo que con esto me alcanza Creo que con esto me alcanza Me debería de alcanzar ¿Vale? ¿Qué más me falta? Lingote Lingote de plasteacero El lingote de plasteacero Se prepara con No, esto es Litio y lingote de titanio Litio y lingote de titanio Y Sí Litio y lingote de titanio Dime que voy a tener suficiente litio Me voy a Morir Que no tenga suficiente litio Me queda uno ¿Cuánto de lingotes? Uno solo Creo No me dice por dos No dice por dos Así que no debería de haber problemas Lingote de plasteacero Genial Genial Tenemos para fabricarlos Chicos Tenemos para fabricarlos Me gustaría echar un sueñito Porque quiero que se vea de día Mientras se fabrica Que se vea de día Que se haga de día No, no quiero que trabaje noche Que lo haga calmado Me dio unos bajones El FPS ahorita Ya se acomodó De ciento cuarenta y tantos Bajó a noventa Ochinta No sé por qué está pasando eso No sé cuál será la falla Que está Porque no pasa siempre No es que a cada ratito Pasa eso Me estoy pendiente Vamos a fabricarlo Listo Al fin El traje Pran Al fin Al fin Chicos Al fin Pero no te tires al agua Mantenme nadando Eso Véngase joven Pero no te abundas Genial El nada Si nada Mira ti Oh genial Oh Oh Genial Que excelente Traje Pran Chicos Y vamos a poder Comenzar a hacer las mejoras Las mejoras Del traje Pran Esto está mamadísimo Me encanta Me encanta Lo tenemos Listo Y creo que lo podríamos Probar Para ver Lo voy a meter a la pecera Vamos a ver Si los FPS me dan A ver cómo funciona No sé cómo va lo de la energía ¿Esto lo engancha? Ok Genial Genial Y simplemente me tendría que acercar Y ya está Ya basta O sea Ya con eso Con eso Estaría listo Vamos a quitar esto Aquí Oh Genial A ver Una captura Pin Guardada en el PDA Perfecto Perfecto Y bueno Miente Espero que les haya gustado Lo voy a dejar hasta aquí Buscaré materiales Buscaré las mejoras Y ya Próximos episodios Con el traje Pran El puerto de ataque Lo podemos conectar Entonces al C-Truck Y sin ningún problema Y bueno chicos No olviden darle like No olviden suscribirse Si no están suscritos Seguir los directos Seguir los videos Comentar Que es lo que más me gusta Nos vemos en otro episodio Hasta luego Bye 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 bye